La Corporación Minera de Bolivia estima vender al Banco Central de Bolivia 30 kilos de oro por cada sucursal de compra de oro en todo el país. A través del Ministerio de Minería se ha ido planificando esto, de que hasta fin de año posiblemente con nuestras oficinas ya en apertura, que es la de San Zamón y la de Liberalta, y esperemos de que en los siguientes meses abramos en Apolo, estamos programando de que hasta fin de año podamos vender una a dos toneladas de oro. Asimismo, la proyección de entrega de oro al Banco Central de Bolivia es de 5 a 10 kilos de oro, según informó el presidente de la Corporación Minera de Bolivia, Reinaldo Pardo. Acordamos, espero que esta semana, a la siguiente, ya entreguemos el primer lote al Banco Central de Bolivia de la oficina San Zamón. Y de Liberalta estamos proyectando que a mediados de mes o a fin de mes entreguemos ya un lote también al Banco Central. Estamos entre 5 a 10 kilos de oro. Gracias. 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 Gracias.